El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en ARR. Video número 4. Dejar. Yo dejo. Tú dejas. Él, ella, usted deja. Nosotros, nosotras dejamos. Vosotros, vosotras dejáis. Ellos, ellas, ustedes dejan. Yo siempre dejo mi tarea en casa. Descansar. Yo descanso. Tú descansas. Él, ella, usted descansa. Nosotros, nosotras descansamos. Vosotros, vosotras descansáis. Ellos, ellas, ustedes descansan. Tú descansas solamente los fines de semana. Desear. Desear. Yo deseo. Tú deseas. Él, ella, usted desea. Nosotros, nosotros, nosotras deseamos. Vosotros, vosotras deseáis. Ellos, ellas, ustedes desean. Él desea un helado de fresa y vainilla. Dibujar. Dibujar. Yo dibujo. Tú dibujas. Él, ella, usted dibuja. Nosotros, nosotras dibujamos. Vosotros, vosotros, vosotras dibujáis. Ellos, ellas, ustedes dibujan. Ella dibuja mucho mejor que su papá. Disfrutar. Dibujar. Yo disfruto. Tú disfrutas. Él, ella, usted disfruta. Nosotros, nosotras disfrutamos. Vosotros, vosotras disfrutáis. Ellos, ellas, ustedes disfrutan. Usted disfruta la montaña rusa. Doblar. Yo doblo. Tú doblas. Él, ella, usted dobla. Nosotros, nosotras doblamos. Vosotros, vosotras dobláis. Ellos, ellas, ustedes doblan. Nosotros doblamos las sábanas. Durar. Yo duro. Tú duras. Él, ella, usted dura. Nosotros, nosotras duramos. Vosotros, vosotras duráis. Ellos, ellas, ustedes duran. La reunión dura una hora. Echar. Yo echo. Tú echas. Él, ella, usted echa. Nosotros, nosotras echamos. Vosotros, vosotras echáis. Ellos, ellas, ustedes echan. El dragón echa fuego por la boca. Empujar. Yo empujo. Tú empujas. Él, ella, usted empuja. Nosotros, nosotras empujamos. Vosotros, vosotras empujáis. Ellos, ellas, ustedes empujan. Yo empujo el carro de compras. Enseñar. Enseñar. Yo enseño. Tú enseñas. Él, ella, usted enseña. Nosotros, nosotras enseñamos. Vosotros, vosotras enseñáis. Ellos, ellas, ustedes enseñan. Ella enseña español y alemán. Entrar. Yo entro. Tú entras. Él, ella, usted entra. Nosotros, nosotras entramos. Vosotros, vosotras entráis. Ellos, ellas, ustedes entran. Ellas entran a trabajar a las ocho de la mañana. Entregar. Yo entrego. Tú entregas. Él, ella, usted entrega. Nosotros, nosotras entregamos. Vosotros, vosotras entregáis. Ellos, ellas, ustedes entregan. Ustedes entregan todo el dinero que tienen. No, 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 no Número 4